Claudia, hoy es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del répsamen, 26 del metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNB aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el metro se cayó por falta de mantenimiento.